Hola amigos de YouTube, ahora si les voy a contar que Diego Armas, bueno lo que ha pasado con Diego Armas ahora se podría decir que es casi el jugador de Universidad Católica y por qué digo casi, les explico Diego Armas se supone que terminaba controlado con el técnico universitario por ahí del 10 de enero más o menos y obviamente se terminaba el vínculo y Diego Armas pasaba a ser jugador libre de la nada, absolutamente de la nada, apareció un contrato que el técnico universitario había alargado el contrato con Diego Armas sin que Diego Armas firmara nada, sin estar bien sellado el contrato en ninguna parte apareció un contrato y este contrato, bueno con este contrato fue a negociar el técnico universitario con el club Sport MLEC con este contrato chimbísimo fue a negociar ahora que pasa, Diego Armas en cambio sabía que él era jugador libre él tenía su contrato que terminaba el 10 de enero y dijo, soy jugador libre, voy a negociar con quien yo quiera y Diego Armas al tener familia en Quito él priorizó pasar tiempo con su familia estar junto a sus seres queridos y dijo, tengo esta opción de Universidad Católica donde voy a jugar porque en MLEC es probable que ni juegue donde voy a ser visto, donde voy a tener más espacio y voy a tener más ritmo en MLEC no creo priorizó Universidad Católica y firmó contrato con Universidad Católica ¿qué pasa? que el momento en que él va a registrar su contrato le dicen los dirigentes que ya que él ya era nuevo jugador de MLEC algo completamente loco Diego Armas ya hizo las denuncias ya está puesto, bueno, todas las cosas legales no soy muy bueno para las leyes todos los temas legales para que el contrato que tiene el técnico universitario sea roto, sea deshecho porque obviamente no tiene ni la firma de Diego Armas no está ni bien sellado el contrato en cambio el contrato que firmó Diego Armas con Universidad Católica está muy bien es un caso muy extraño porque a pesar de que Diego Armas podría hacer pedazos al club porque obviamente te están falsificando su nombre te están, bueno, te están haciendo pedazos en pocas Diego Armas se siente muy agradecido con el técnico universitario y ha dicho que lo que él quiere es que lo dejen libre para firmar con Universidad Católica y listo, y nada más Diego Armas no va a tomar ninguna represalia con el club técnico universitario contra los señores Jara el presidente no va a tomar ninguna cosa rara y va a negociar con Universidad Católica como jugador libre bueno amigos eso es todo yo soy Jeff déjenme en los comentarios que piensan de este caso y en la parte de acá abajo no se olviden de suscribirse adiós nos vemos hay un montón de cosas sobre el fútbol que no sabes y en este canal que te dejo acá que se llama 11 vs 11 lo encontrarás y si quieres saber todo sobre las noticias del fútbol ecuatoriano y estar enterado pues te dejo este otro link la segunda plus en la parte de acá la segunda plus ¡Gracias!